Ya ocurrió el segundo feminicidio del 2016. La víctima, una estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. El cuerpo sin vida de Josefina Martínez Santos, de 22 años, fue localizado en un predio baldío de la población de los Tejocotes, en San José Tenango, Etla. La joven fue vecina de la colonia Ampliación Progreso, en Santa María Zompa, y desde el 12 de enero se le reportó desaparecida. El crimen aún permanece sin ser aclarado. Con información de MBM Televisión.